Música Bueno, continuamos aquí en Academia de Padres Sí, estamos aquí acompañados de una pareja de esposos, catequistas, Mónica Carawinkel y Miguel Marcelino que han venido a compartir con nosotros sobre este tema tan interesante Ellos son catequistas en la Capilla San José, con el Padre Ariel en la Parroquia Estela Maris, con el Padre Alejandro Valera y en Santa María Reina Así que vamos a conversar con ellos sobre este tema de los sacramentos Y hay una primera pregunta, ¿verdad, Denise? Algo que destacar, que esta pareja ya pronto a cumplir 28 años de casado, ¿no? 28 años Cuatro hijos Gracias Cuatro hijos Ya me había comentado, cuatro en la tierra y tres en el cielo, ¿no? Una familia Sí, hermosa, extensa Y cuánto tiempo ya tienen ofreciendo sus servicios en las comunidades siendo catequistas Bueno, yo empecé como catequista desde los 15 años Luego nos casamos y seguimos igual al servicio de la iglesia Hemos estado en varios equipos, ayudando siempre Y seguimos aquí donde Dios nos ponga Ahora el camino es más fácil, ¿no? Cuando van acompañados Claro, claro Sí, mucho más fácil Bueno, pues como ya bien decía Kelvin Entonces tenemos este tema hoy de los sacramentos Especialmente a la vida sacerdotal y al matrimonio, ¿no? Y ustedes vienen a aclarar nuestras dudas y hablar mucho sobre eso Porque trabajan a diario Nos comentaban sobre este tiempo, ¿no? Trabajando con las comunidades, con las personas catequizando Yo te diría que es como parte de lo que uno va recibiendo O sea, estar dentro del seno de la iglesia Va, de hecho, va muy de la mano de lo que vamos a hablar hoy de los sacramentos Sabe que los sacramentos están en orden a un progreso de crecimiento Es decir, así mismo como ser humanos tenemos un proceso de desarrollo Nacimiento, desarrollo y devolución Así mismo los sacramentos van como en ese orden Y entonces estar dentro de la iglesia Tú te vas gestando, te vas desarrollando Vas naciendo, vas creciendo Y termina al final poniendo en común lo que tú has recibido Es decir, que lo que nosotros hacemos de alguna forma son frutos de estos sacramentos Pero, ¿qué es un sacramento? ¿Y cuántos son los sacramentos? Porque a veces escuchamos que uno que otro Mira, sin entrar en aspectos teólogos o de forma práctica Bueno, lo que dice el Catecismo de la iglesia Que el sacramento son signos visibles Que se hacen eficaces por la gracia de Jesucristo Y que son regalos Es un regalo Es un regalo Que a nosotros Dios nos deja Para poder entrar en la vida cristiana Porque hay dones que si Dios no nos los regala No nos los da No lo podemos hacer Solamente a través del signo del sacramento Se puede vivir en la fe Y por eso te decía Estos sacramentos están muy acompañados de nuestra vida De forma que la vida, nuestra vida humana Que muchas veces como que separamos la vida espiritual De la vida normal De la vida cristiana Solamente se pueden hacer posible a través de los sacramentos Es decir, los sacramentos insertan la vida normal Que nosotros tenemos del día a día Para poder vivir, diríamos, la vida del espíritu en la vida diaria O sea que todos nosotros como miembros de la iglesia Estamos llamados a vivir esos sacramentos O los sacramentos están solamente destinados exclusivamente para algunas personas Dentro de la iglesia Los sacramentos son para todos Porque es un regalo que Dios da y se lo da a todo el mundo A todo el que lo quiera recibir Están los sacramentos ahí Está de nosotros que lo querramos aceptar Y claro, empezamos con los primeros sacramentos Son siete ¿Cuáles son? Empezamos los tres primeros Que serían los de iniciación cristiana Que son bautismo, eucaristía, confirmación Luego lo de vida Diríamos lo de curación Del proceso de curación o purificación Que son la reconciliación y la unción de los enfermos Y los últimos dos sacramentos están en orden a la comunión y a la misión Es decir A cómo vivir la vida cristiana Cómo vivir la vida cristiana Que sería el matrimonio y la orden sacerdotal O para las chicas, pues las monjas La vida consagrada La vida consagrada Una persona vive todos los sacramentos y al final decide por uno o por otro Exactamente Exactamente O sea que al final nuestra vida Sacramentalmente Hay una vocación Y esa vocación se realiza a través O de la vida consagrada O de la vida de comunión De matrimonio Sería Ustedes son testimonios, ¿no? De los sacramentos Pero hay que preguntarlo ¿Viven ustedes los sacramentos? ¿Cómo lo viven en su familia? ¿Cómo ustedes son ejemplo para la comunidad? Para la iglesia Para los que nos están viendo Junto a sus cuatro hijos De vivir estos sacramentos Nosotros tenemos una ventaja Que los dos venimos de familias católicas Y que hemos nacido en esa realidad Dentro de la iglesia católica Entonces a la hora ya de nosotros como adultos Decidir casarnos Pues fue muy fácil Entrar por el sacramento del matrimonio Exacto Lo teníamos claro A la hora ya de que vienen los hijos Pues también nosotros queremos para nuestros hijos Lo que nosotros vivimos Porque lo vimos que fue muy bueno para nosotros Entonces ya dentro de la vida cristiana En la parroquia que llevamos Empezamos a El primer sacramento del bautismo No hay que pedirle permiso a los niños Los padres deciden bautizar a sus hijos Nosotros a medida que fuimos teniendo nuestros hijos Los íbamos bautizando en la parroquia En la pascua En las celebraciones Recuerdo siempre que su eminencia decía Se hereda este sacramento Se hereda Nuestros hijos heredan este sacramento O sea que como usted dice No le preguntamos O sea que es importante que los padres Realmente tomen esa decisión De darle ese regalo a los niños De bautizarlo Yo pienso que ahí está el estado de gracia Los padres tienen ese estado de gracia Y ciertamente tú quieres lo mejor para tus hijos De hecho cuando tú eliges que tú vas a educar a tus hijos Y lo vas a llevar a la escuela Tú no le consultas Si él quiere oír o no quiere ir O si quiere ir Si quiere ir a la escuela o no quiere ir Tú sencillamente le enseñas Si al final Lo llevas Tú tienes una elección Que entiendes que es lo mejor para él Y lo llevas a él Y estar Diríamos entrar en ese proceso De vida de gracia Realmente tiene sus beneficios Tiene una alegría Tiene una paz Tiene un desenvolvimiento O sea el joven Comenzar a vivir esa vida de gracia Realmente le hace vivir una vida alegre O sea se nota Se nota la dificultad Muchos de los jóvenes de hoy en día Tienen la dificultad Porque como te decía Los sacramentos es una presencia viva De Jesucristo Y esa presencia viva de Jesucristo Tú la tienes siempre Muchas veces nosotros no nos percatamos De esa realidad Y nos pasa como un poquito Como los discípulos de Maú Que hacen el recorrido Y no se dan cuenta Que en el camino Va haciendo esa presencia de Dios Está siempre ahí Tú puedes contar con él Entonces los sacramentos De alguna forma Te ayudan a descubrir Esa presencia de Dios Entonces cuando tú vives tu vida De esa presencia de Dios Apoyándote en esa presencia de Dios Confiando en esa presencia Tu vida es diferente O sea Vendrán los problemas Vendrán las dificultades Pero la forma de como tú Afrontar esos problemas Tú tienes un apoyo Tienes un soporte Tienes más herramientas Esos son los sacramentos Una garantía Ah ok Una garantía Y nuestra sociedad Vivimos hoy en día En una sociedad Un poco Digo yo rápida Con un estilo de vida Un poco diferente Estará nuestra sociedad ávida De vivir Esos sacramentos De nuestra iglesia ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo esta sociedad Pudiera realmente asimilar Esto que la iglesia Nos está regalando Estas herramientas Que decíamos hace un momento El primer Yo digo El primer enemigo Que tiene Esta sociedad Es El tiempo La prisa O sea Vivimos con tanta prisa Que lo que realmente importa No le damos importancia O sea Yo sé que la iglesia está ahí Que me conviene Pero no lo hago Porque tengo que trabajar Tengo que estudiar Tengo que buscar dinero Entonces esas cosas Hacen que la gente Viva rápido Y eso significa Que estoy poniendo Delante de Dios Otras cosas Le estoy dando importancia De manera inconsciente Porque al final del día Yo pienso que Todo lo que nosotros hacemos Detrás de todo lo que nosotros hacemos Hay una búsqueda De la felicidad Hay una búsqueda De una verdad Y la única verdad Al final del día O sea Que nos damos cuenta Cuando Podemos así Encontrar O disfrutar De este espacio De la vida sacramental Nos damos cuenta Que la vida está en Dios Por eso dice Si tú te das cuenta Los sacramentos también Hay un símil de los sacramentos Que Esta palabra De la vid Que dice Jesucristo Yo soy la vid Y ustedes son los sarmientos Unidos a mí Podéis dar fruto Alejados de mí Separados de mí No hay forma Entonces la vida Sin Jesucristo Sin Dios Es más o menos así Es como una Como una vid Que no tiene Como unos sarmientos Que no están unidos a la vid Nosotros tuvimos la oportunidad Hace ya un tiempo De evangelizar en la victoria Nos pidieron que fuéramos A esto precisamente A dar las catequesis Para bautismo Primera comunión Confirmación Y a nosotros Por lo menos a mí Me asombró bastante Que ellos al principio Iban para salir De sus celdas Pero luego Nos decían una cosa Y es que ellos decían Si no hubieran dado Esta palabra Antes No hubiéramos llegado aquí O sea El hombre lo necesita El hombre necesita a Dios Aunque no lo sepa Entonces una vez Que el hombre tiene a Dios Su vida cambia No se queda igual La vida cambia Y tú sigue con el trabajo Con los hijos Puedes salir a divertirte Porque la gente cree Que el cristiano Es aburrido Que no se divierte No Salimos Nos divertimos Disfrutamos de la vida Y claro El tiempo alcanza Para el trabajo Para los hijos Hasta para las enfermedades Y los sufrimientos Se hace más suave No son ya nuestros problemas Son problemas Ya Dios Son problemas de Dios Son problemas de Dios Y ven, ayúdanos a resolverlo Exacto Y entonces la parte Yo me imagino que usted Tiene muchos cuadros Que llegan cuando Llegan adultos Y niños A sus manos Cuando tienen un niño En este caso Que su familia No tiene ninguna religión No tiene ninguna creencia Pero como lo digo Por ejemplo En mi comunidad Está el oratorio Y llegan muchos niños Probablemente los padres Para sacarlos de la casa Y que el domingo Por lo menos se queden allá Pero llegaron No, no aprovechan ¿Cómo inculcan el sacramento? ¿Cómo llevan ese paso De fomentar a un niño Que viene de una familia Que no tiene probablemente Los valores que ustedes tienen O los sacramentos Que ustedes poseen? Mira, la experiencia Yo te podría decir Que eso es casi un don Del Espíritu Santo O sea, eso lo hace Dios Uno puede hablar con ellos Sin culcarle Pero Dios Le pone en el corazón El seguir ahí Eso es obra de Dios No es obra de nosotros Esa obra la hace Dios Con casos muy específicos Hemos tenido casos De muchachos Que toda su familia Es testigo de Jehová O que son evangélicos Y ellos quieren Estar en la iglesia católica Y lo ayudamos Y lo acompañamos Incluso hay algunos Que se van al seminario Siendo toda su familia Protestante Y sufren Sufren mucho Pero ellos ven Que Dios los está llamando Por ahí Uno los acompaña Entonces ese acompañamiento Para ellos vale mucho Porque tienen el apoyo De No tengo el apoyo De mi familia Pero tengo un apoyo Aquí de otra familia Que Dios me ha dado Entonces uno ve Que Dios también Como que te regala No te está quitando Tu familia Porque siempre va a ser Tu familia Pero te regala Otra familia Y también Se crean espacios Un ejemplo entre los jóvenes Sabe que los jóvenes Se miran mucho Cómo hacen Cómo viven O sea Los jóvenes son De alguna forma Entre ellos Son auténticos Es decir No disimulan Aunque tú puedas Tener una apariencia De estar contento De estar alegre Si hay algo Que te fortifica Entre ellos Se dan cuenta Entonces Cuando tú ves Que jóvenes Uno entre otros Se entremezclan Y ven algunos Que tienen Ese diferenciador Que tiene el otro Que no tengo yo Entonces Esa gracia Ese estado de gracia Estar cerca de la iglesia Estar en ese ambiente Atrae Atrae Y entonces Los jóvenes Diríamos Son seducidos Por esa acción Del Espíritu Santo Y Yo te diría Que los sacramentos Es un encuentro De Dios Que sale A buscar al hombre O sea Siempre nosotros Estamos Dios siempre Vive tocando Puertas Vive Buscándonos A nosotros Y cuando nosotros Nos damos cuenta De esa presencia De Dios Nos quedamos Prendados de ellos Nos quedamos Enamorados O sea Es difícil O sea Y que pasa Cuando tú experimentas Esa bondad Esa paz Esa paz Ese gozo Es muy O sea Es verdad Podemos volver Como dicen Querer volver a Egipto A la tierra del sufrimiento A la tierra del pecado Pero eso Que tú has experimentado Te hace Querer Volver A ese estado de gracia Que bien Vamos ahora A pasar a una pausa Y vamos a seguir Conversando con ustedes Sobre este tema Tan importante Del sacramento Y ahora Cuando regresemos Vamos a hablar Un poco ya más Del matrimonio Y también Del sacerdote Así es Bueno Sigan en sintonía Que esto es Academia de Padres ¡Gracias!